Venga, voy a torta Hostia, tú, qué puto tortón, ¿no? Qué asesinato acabo de presenciar, tú Vuelvo clínico, así es, ¿eh? Venga, otra torta, tú ¡Madre mía, ese pobrecillo, tú! Vaya dos asesinatos, tú Hostia, ya me van al mismo, tío, ¿eh? Pues hago un gol Vale, objetivo, meter dos goles e intentar Saikos, ¿vale? ¿Cómo lo ves, Torres? Intentar Saikos Objetivo, proyecto Saikos, ¿vale? Perfecto Entre los dos no sumamos ni dos Saikos, Marc, auto ¡Gol! Disfruta de la Optic Vamos a ganar, Nate Un GC1, contrasteca con mando y Torres con teclado Torres con teclado es bastante bueno, ¿eh? Yo, en teclado, he ganado un GC1 Torres es bastante bueno con teclado O sea, pero te lo confirmo ¿Cómo es, Cheto? Pues no Hey, tú, David, ¿cómo estás? Un caramedito, primo No Me ha matado, hijo de puta Bien mejor, tú o Torres A día de hoy, Torres Porque él está jugando Y juega bien Y yo no estoy jugando Y cuando juego, juego mal ¿Para mí? ¿Me nipeas? ¿Dónde? ¿Qué haces ahí arriba? Baja de ahí A ver, yo que sé Coño Hostia Buenas, Gutu Buenas, Shadukat Buenas, guacho ¡Equita! Hay que meter otro, ¿eh? Por seguridad Por experiencia lo digo Es mi momento, ¿no? Un momento Joder, qué mal lo he hecho, tío Un momento En algún momento Nos va a salir un Psycho Torres Y tendré vídeo Pero estos no son malos Para ser primera ronda O es cosa mía O son malísimos Que ya no tengo Yo no sé quién es bueno Quiero malo Yo es que ya ahora mismo Estoy piloto automático Prácticamente Y pues la verdad Es que no son buenos Mira Que se me tiren ahí Me está Psycho La ha tocado, ¿eh? Ha salido a este azul Me ha dado resistencia Mira ¿Ves? Pues la verdad es que no Güete Y nene De viaje ¿Yo puedo pedir un consejo? A ver Puedes intentarlo Ahora sí que podemos intentar Psycho ¿Qué rango es el mínimo? Ahora El reto de hoy Vamos a hacer Subo con diamantes, chavales El máximo diamante El mínimo Llegante uno Soy malo, tío ¿Pero eres bueno? Madre mía Estás jugando a frontón, ¿eh? Madre mía ¿Pero cuánto esto Queda hasta la pared? Es que porque no sé Hacer stall En plan A ver Sé hacerlo Pero no me sale Aquí la cosa Era hacer un stall Pero no Sí, luego daremos Santi Cuando terminemos el torneo Voy a quedar bonito Con un stall Ya Bueno Le doy al ataque Que la han ateclado Pues me lo haga En verdad Cuidado, ¿eh? Esa es buena Esa es buena Esa es buena Esa es buena Salgo para ti Hombre, Oscar Gracias por los 30 meses, guapo Muchas gracias, Rey Coño Ahora vamos a jugar el torneo de Super Sonic, chavales Luego miraré Todos los diamantes Quienes hay Quienes no Tal Tranquilidad Ha sido un poco Traejar Ese gol De mi parte, ¿no? Bueno Grande, Oscar Muchas gracias por el prime, guapo ¿Te veo? Hostias Lo que no tengo en manos, ¿eh? Madre, dao Oye, aquí va adentro ¿Qué va adentro? Sí Lo siento Vale, cerrando Fragando contra Champs Si es el vídeo que hicimos con Nene Ya lo hicimos Te he visto pero tarde, la verdad Pido perdón Pues Alberto, tú podrías participar Además eres suscriptor Te voy a dar prioridad Así que cuando terminemos Taiko Ay, esos son difíciles No había hueco ¿Te chetas? No Mete Pepo, Dynamic Mete Pepo ¿Te chetas ahora sí? Tampoco Tampoco Fake 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 La verdad es que ha sido optimista No, 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 no Lo ha dado Perfecto Oye, qué golazo metido, ¿no? Saiko Saiko de Nene Esto me acababa de acordar Cuando Te dijiste Nene No te va nadie No te metas en propio Por favor Por favor, que doble Lo mismo Día duro, eh Día duro ese Los dos clavos en el suelo ¿Cuántos minutos hay de eso? Pues no sé, chavos Cuando terminemos el torneo Si esta es la primera ronda Toma No tengo buce Perfecto Tío, vaya misil nuclear Has pegado tú Joder, ¿por qué cada vez que tengo un reser Me meten un tortón, tío? Con salsa Y picante Ya, déjame jugar Me he reventado Coño No se vola Mete Pepo, Dynamic Mete Pepo Mete Pepo Que me haga un psycho Chuta Joder, eso no me sirve Ay Le levantamos por la derecha Buenos días Te pegas No tengo buce ya, eh Ya, yo tampoco Ayuda Por favor Auxilio Socorro Andes, Santi Madre Diablo Oye, no han metido Ni un Pepo hacia Dante, eh No, son demasiado buenos Son conservadores, mi cole Ay De puta mierda Digan, la verdad ¿Qué coño me acaba de llamar? ¿Qué me acaba de llamar? ¿Qué me acaba de decir? ¿Qué me acaba de decir? ¿Qué me acaba de decir? Lo voy a buscar ¿Qué me acaba de decir? Que le chupemos la polla, ¿no? ¿Qué rico? Que parece A ver Los huevos, ¿no? Los cazos Los cazos son los huevos, ¿no? Sí, los huevos, la polla Ver cazos Chupa mi polla Que rico Que te jodan Que te ha ganado Gidipollas Además un pasta Un pasta Un pasta Un pasta Mén este Venga Venga Ratatouille Ah, no, es el francés Te doy el torneo Si quieres Hacerlo de tres rondas Y tres rondas O sea Las tres primeras rondas Luego semis Y luego final Mejor Si puede ser Algo de te va a empezar ¿Vale? Joder No creo que es uno Que uno que está buscando Sugar Daddy Te juelle Que malo Torres Te pone por el chat, ¿eh? Que malo Que, que No sé Que, que malo Que eres malo A Razor Que soy malo Bueno Pues lo que toca Está feo eso, ¿eh? Como una gente pegado Opa Esto para mí Al diez El gol, ¿no? Sí Pues perfecto Me volvieron a banear Hombre, si pides que te baneen Pues claro que te banean Se ha cagado Joder, que cagada encima De Yuko Lele, ¿eh? De Yuko Lele Se lo ha tragado Algo de dos países Porque está resfriado Y no ha dormido, chavales Aguincho Oye, ¿vas de pepo en pepo? ¿Cómo va el asunto, bro? Vamos a ver Este coche Hitbox Dominus Que sé que lo ha jugado En no sé qué serie Sí, ese es McLaren ¿No es este? Sí Sí Bueno, así que vamos a ver Estos dos tiros los enganchan Me ha robado el boost Toma Ahora objetivo es meter un Psycho, ¿vale? Perfecto Proyecto Psycho ¿Pero cómo ha sido su gol? ¿Qué ha tocado? Sí, ¿no? Sí, sí Que si no Me salta el copyright ¿Qué estás? Joder, quería hacer un gol bonito Y no me voy a dejar este Te nipeo La iría a salvar, en verdad Hubiera estado feo, la verdad 5 asistencias ¿Qué hace? ¿Que te nipeo? ¿Qué más detalle tú? ¿Qué nipeada, eh? Bueno, a ver, para ti ha ido Oye, pero ¿cuánto cuesta peor este tío? Ah, de media no está No No tengo aún Yo de verdad, a día de hoy no sé Cómo me siento con el coche Cómo me metí en Psycho, la verdad La verdad es que no lo entiendo Creo que es la peor vez que me sentí con el coche Porque yo estoy jugando Y de repente me marca un Psycho Buenos días, que gustamos A mí sí que me ha embarcado Estaba a fallar No te mudes A Petru Grande arroz con leche Pago el directo, ¿no? Estoy retirando fax, pobrecito Está martirizando a sí mismo Voy a toque Toma todo No lo he robado Me cago de puta Me quería robar Hacía un rato Bien, Kevin Hazte cuatro resets y tres multis, claro Ahora voy No, Yuko Yuko, you are the best Animamos a Yuko Mi polla con Peduco Vamos Bueno, claro México es América Bueno, América Central, ¿no? Sería más bien dicho Pero sí También es verdad He dicho Sudamérica Pero para mí Sudamérica Es todos los países latinoamericanos O sea, latinoamericanos Sí, latinoamericanos También tienes razón tú Me voy a snipe Pesado Que no te voy a dejar ganar Vete a tomar por cudo No, hombre, no No sé si va, tío, la verdad Hostia, sí que tiene pinta de verdad El tío es maldito, ¿eh? Sí, sí, es maldito, ¿eh? No, no, no está maldito No está maldito, ¿eh? Se lo ha parado Coño Voy a meter esto, ¿vale? Al correcto Al corner directo, bro ¿Y cuando lo matías? Te voy a llamar Oye, bro Tuya, tuya Pa' mí You see me Hostia, otra mierda, ¿no? Hostia, otra mierda, ¿no? Venga, tú más allá Arriba Bueno Pero tampoco juega tan mal El chaval ese, ¿eh? Está resfriado, torre, sí Correcto Oye, que va recto Me estás hinchando dos Mous, ¿eh? Mous y Slack Se está pidiendo que dejemos ganar No, me voy a dejar ganar Si nos ganan, pues bien Pero yo dejarme ganar No me voy a dejar ganar Está muy bien, mate, car Pancaque Y no llego Perfecto Mira, la torta que me acabo de pegar Interesante No, este Abus no está, ¿eh? Esto es feo Pechetas Oye, te lo juro No llega ni un Pepo para arriba, ¿eh? No se puede intentar el Sike Me tengo que poner a practicar los raids, en serio Hay veces que me salen de puta madre Y otra vez que doy p*** Pero pena, ¿eh? He ido sin saltar ni nada He ido recto Mejor gol de la RBCS Pues no sé Algún racer o algún triple de toque por ahí Me acuerdo de uno que hice contra dignitas Bastante guay Que pesado que no Me caes mal, ¿eh? No, adentro, pero casi He intentado, he intentado hacer un redirect ¿Tú ya? Vale Claro, si es que he dicho tuya, bro Pero tarde ¿Tú ya? Me muere que por no te vas a creer Me matan otra vez, bro De verdad No puedo jugar No me dejan brillar Me he empanado históricamente Voy a ir a matar, bro Y no lo mato Me quiero morir No tengo gusto, la verdad No tengo gusto Zero, zero Perfecto, perfecto Un fliquito No tengo el flip por la cara, ¿no? Porque este juego es una m***a Bueno, Pepo es pegado, ¿no? Esta es la tercera ronda, correcto Una, así, dos ¡Vete, Pepo! Pues nada No hay manera Yo estoy flipando Lo pego, lo pego Para ti Hazte a Saiko Claro Ni le doy la primera Qué bonito, ¿no? Sí He tenido miedo De pegarle demasiado fuerte Menos más Está fuerte, ¿eh? Ha metido un misión curioso, ¿eh? A lo mejor la mando Tú, tú Que me estás dando nada de mana Ahora, este Gracias, máquina Hago fake Perfecto ¡Va, Matías! Pues tercera ronda superada Bastante easy No digo que seas un reset master Pero aprenderá que empiecen a salir cositas, ¿sabes? Gol master Gol master No, tío Arriba Gol master estoy yo, ¿sabes? Mira, así se hace un reset Arriba Tío, el tío volando haciendo un prisma Antes de la verno, bro Voy a hacerme un reset No he podido ¡Uma ya! ¿Ahora qué te va a pasar? No estás Sí, estoy Se me ha ido a Cancún No sé, hace eso y me río Entonces... Te enganchas y seguimos jugando Perfecto Va a tocar, ¿no? He pesado este Bueno, pegada red, ¿eh? De ese tío La verdad es que sí Estoy escuchando una música Tos rara de ti Yo no soy Yo me tengo abierto ¿Nos piquean? Creo que es tu música De cuando te la paras y eso, ¿sabes? ¿Yo no te he puesto música? No Eso esperaban un poco, ¿no? ¿Cómo se llama? Te va, tía Dios Venga, voy a torzar ¡Hostia, tú! ¡Qué puto tortón, ¿no? ¡Qué asesinato acabo de presenciar, tú! ¡Qué espabilo un poco! ¡Hostia, tú! ¡Venga! ¡Qué espabila! Bueno, va, que es Motuki Y el que ha hecho un bafl Y por la cara ¡Ping! ¡Va, come! ¡Vuelo clínico! Ha sido ese ¡Venga, otra torta! ¡Madre mía, ese pobrecillo, tú! ¡Oh, my God! ¡Vaya dos asesinatos, tú! ¡Hostia! Ya me van al mismo, tío, ¿eh? ¡Al vuelo, tú! ¡Joder! Me va a petarle, me va a petarle Me va a petarle Me va a petarle al mismo, tío ¡Espentacular! ¡No le he dado porque no ha querido! ¡Es Pifish! ¡Es Piflis! ¿Está por izquierda o qué? ¡Espanish, espanish! ¡Venga, espanish, espanish! ¡Mmm! ¡Aquí va! ¡Qué pena más grande! ¡A ver, a qué ir a matar a ese hombre! ¡Ese stocker no me puede salir cuando haga Psycho, tío! ¡Me tiene que salir ahora que no se den pana! ¡Mátalo, mátalo! ¡Acaba con él! ¡Pégate, pégate! ¡No podía, no podía! ¡Señam! ¡Hoy va! ¡Mierda! ¡Mierda! Me mentiste, no tiene Netflix, ¿eh? Arriba, a cross the map A ver ¿Qué puedo intentar? ¡Pinch! ¡Ahí está! ¡Va adentro, eh! ¡No llego! Adentro iba, pero había un portero Mira, te vas a pasar y te vas a hacer un Psycho No Lo podría haber intentado, ¿verdad? ¡Coño! Deberías haberle ido a matar a Fajabay, ¿eh? No, vaya Es que me venía al otro igualmente Es que con ese toque de mierda no puedo hacer Psycho, tío ¡Ay, Dios mío! ¡Digo, me nepea de otro! ¡Venga! ¡Ahora lo pego yo! ¡Nice! ¡Hola! ¿Qué has venido? No, no No le mato, en serio No pasa, ¿eh? Ahora sí ¡Ay, Dios mío! ¡Qué madre, le da el primer toque! ¿O voy yo? ¡Hostia! ¿Tragedión? ¡Mierda! ¡Tragedión! ¡Por eso me lo cargo! Con el shift Era buena El primer toque no ha sido malo Lo que pasa es que se me ha girado el coche, tío ¡Ahí va! He hecho el salto con D-Day ¿Verdad? Se ha asustado, ¿eh? ¿Medio? Pero, oye, ¿esta pelada RD? ¿Este peladón es espectacular? No, no, a ver, no A ver ¿Qué pelada es espectacular? A ver, si este tío hubiera pensado Lo hubiera fiquido en verdad No, en verdad, ¿no? Esa pelada Esa pelada, la roca de YouTube ¿Qué diabos se ha saltado? No ha saltado, ¿eh? Ya se ha aprendido, ¿eh? Por delante me lo he llevado A ver este tío, ¿qué va a hacer? Voy a acercar a la flick, a ver si te la pasa Me ha esquivado, ¿eh? Está escurridizo ahora, ¿eh? Está escurridizo No tengo oxido nitroso yo, ¿eh? Yo tampoco Ahora sí ¡Hostias! ¡Porque no tengo en manos! ¡Help! ¡Hostia! ¡Joder, qué comida, tú! ¿Hay que alguna vez a jugar a fútbol? No No me ha dado reset Yo me quiero morir ¡Tú-tú-tú-tú-tú! ¿Zetas? Zeta piano, ¿eh? Es buena, ¿eh? Era muy buena, ¿eh? Hasta será eso Que me ha quedado otro en turbo No sé qué hacer, ¿eh? Estoy viendo ahí pedear con todo Me voy con todo, ¿eh? ¡Es que yo! Está duro, me ayuda Pío, son cañitos Pachetas Oh Que ha llegado tú Haz normal, voy a hacer fake de Spanish Me he rayado todo fuerte En serio, con lo que me has dicho Me he rayado hasta yo Nada más Este no lo mato Estaría feo No puedo perder este partido Allá voy Pensaba que te habías llegado a otro lado No sé por qué, se me ha ido No pasa nada, yo este tome Poxy, no vaya a ser Este duro ¡Al piano! ¡Al piano! Me cae con la mano A mi ¿Dónde está piano? Me lo cargo No se tira a nadie, así no me he dejado tirme Me voy a pegar una torta Piano no ha querido ir, ¿eh? Ha preferido no parársela Ha preferido no sacrificarse, la verdad Ha perdido su vida Y ese gemido Gemido espectacular Ok No 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 No